¡Hola! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva aventura que iniciamos, esta vez estamos con Halo Reach, uno de mis juegos favoritos, una de las sagas con las que crecí, Halo, la saga Halo o Halo. Bueno, iniciamos acá en este juego, especialmente porque es uno de mis juegos favoritos y porque creo que Halo Reach es uno de los juegos que tiene mejor historia de la saga, la historia tiene unos desenlaces muy impactantes en su momento, yo creo que impactó mucho, o pues por lo menos a mí me impactó mucho la historia de este juego. Y traemos este también porque fue, bueno, en la cronología de la saga Halo, este fue el primero, es decir, los sucesos de Halo Reach ocurrieron primero en la saga de Halo, a la línea del tiempo del juego de Halo. También ustedes van a estar viendo que voy a estar diciendo Halo y Halo, es cosa mía, normalmente crecí diciéndole Halo, pero pues después me dijeron que se decía Halo y pues la verdad ahora les digo de las dos formas. Bueno, sin tanta chachara, vamos a iniciar esta misión en dificultad heroica, vamos a irnos en heroica a ver qué tal nos va, espero no morir mucho. Y vamos a iniciar con la primera misión que es Naule Actual, así que si tú no conoces la historia, no has tenido la oportunidad de jugarlo, bueno, pues acompáñanos, acá yo voy a estar narrando la historia, voy a estar intentando explicarla un poco, sin spoilers, obviamente voy a estar ahí contando con el transcurso del juego, ¿listo? Hablando al transcurso del juego. Vale, entonces vamos a iniciarle, dificultad heroica, ya lo ven, y iniciar campaña. Ok, también en lo que es cinemáticas y diálogos voy a intentar no hablar para que ustedes puedan apreciar mucho más las cinemáticas, ¿listo? Así que me voy a callar desde este momento. Espero que no me pongan copyright por la excelente banda sonora que tenga el juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Visgrad. Quedó muerto a las 26 horas. Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción. Y ahora nos toca a nosotros. La oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfarro. No estoy de acuerdo. Comandante. Ese es el nuevo número 6. Kat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra. ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local. Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony. Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos. Luego robaron dos cargueros de un dique seco. Eso no puede pasar aquí. Rich es demasiado importante. Quiero ese repetidor en pie, Noble 1. Señor, considere lo hecho. Bien, nos veremos al otro lado. Cambio y fuera. Teniente. Comandante, señor. Soy Carter, líder del equipo Noble. Ese es Kat, Noble 2, Emilio y Jorge, 4 y 5. Vienes conmigo, Noble 6. No voy a mentirte, teniente. No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos. Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento. Una cosa, he visto tu expediente, hasta lo que la ONI quería ocultar. Me alegro de contar con tus habilidades, pero somos un equipo. Dejemos todo eso del lobo solitario. Bien. Entendido, señor. Bienvenido a Rich. Ok, muy bueno ese intro. Espero les agradezca la armadura que le coloque a Noble 6. Fue ahí como a mi estilo. Comenten si les gusta o si no. Yo en equipo Noble, estamos ante una estación de repetidores caída a 50 kilómetros de Weissgram. Vamos a conocer a quién lo hizo y luego Kat volverá a ponerla en marcha. Llévenle hasta sus entrañas, comandante. Señor, ¿por qué querrían los rebeldes a Isla Bridge del resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge. Comandante, hemos perdido contacto con el CG. ¿Canales de emergencia? Buscando. Nada. No sé qué nos bloquea. Ya oyeron, zona muerta confirmada. El mando no nos acompañará en este viaje. Qué solo me siento. Puede que intenten derribarte, así que mantén la distancia. Sí, señor. Concentrémonos. Vigilen sus sectores. Ahí está la estación de comunicaciones. Detecto un faro de emergencia. Baliza de emergencia, investigador. Ok. Podrían ser los soldados desaparecidos. Vayamos a ver. Déjanos en el peñasco. Vale, como vimos anteriormente, Holland, o el mando, nos estaba dando la misión. No aguanten la vista fija en el cielo, señor. Como equipo noble, tenemos que hacer una misión de reconocimiento en esta zona, ya que unas antenas repetidoras se desconectaron, se desactivaron. Y eso causó de que Rage quedara aislado de las demás colonias. Las colonias son los otros mundos humanos. Como saben, Halo es un universo en donde el ser humano ha logrado conquistar otros mundos. Entonces, pues en este momento, este planeta se llama Rage. Estructura .34, desde aquí parece despejada. Y bueno, Rage está aislado de las otras colonias, está incomunicado, entonces por eso tenemos que ir a ver qué carajos pasó. El mando envió marines, soldados, soldados de choque, pero desaparecieron. Entonces, pues por eso desplegaron a lo mejor de lo mejor, que se supone que son los Spartan. El faro de emergencia parece estar justo al sur, comandante. Estamos cerca. Recibido. Estén atentos. Vale. Allá está Jun. Esa es muy buena pregunta. ¿Hay residuos explosivos en la zona? Negativo, señor. ¿Plasma, quizá? No puede ser. En Rage, ¿no? Hay sangre en el suelo. Mucha. Sí, hay bastante sangre. No hay nada. Continuemos. Y no hay solo sangre, hay unas huellas, miren. Hay humo en la siguiente estructura. Rodea por el oeste y examínala. Equipo Noble tiene permiso para atacar, pero sean selectivos. No queremos llamar demasiado la atención. Sí, miren esas huellas. Huellas que parecen ser como de gachina. Uy, lo siento, lo siento. Se me disparó el arma. Aunque no se note lo novato que somos. Ok, las avestruces alienígenas. Ok. Vale, pues mira qué bonito. El paisaje de Rage. Halo Rage es uno de los juegos que tiene mejor paisaje. Mejor ambientación, creo yo. Noble 6, entra a la casa. No hagas oído. Yo te sigo. Ok, jefe. Todo despejado. Líder nuevo. Veo patrones térmicos en la estructura de adelante. Ahí llegó Jorge. Ok. ¡No son rebeldes! Son granjeros. Fíjese en ellos. Pregúntales qué hacen aquí. ¿Me crees de kit? ¿Me crees de kit? Esconderse, señora. Tecnapp ayer. A somsidot y sha chardallat. She called as a... Atacaron a los vecinos anoche. Oyó gritos. Disparos. Cesaron al amanecer. Dice que algo mató a su hijo en el campo. ¿Algo? Comandante, insisto en que detecto patrones térmicos en la estructura justo al este de su posición. Recibido. Llévenlos dentro. Asuntan, déjole. ¡Cari! Vale. Ahí están. Algo mató a su hijo. Y lo dice como tan tranquilo, ¿no? Como que... No, pues algo ahí mató a mi hijo. Ok. Equipo Noble, deprisa. ¿Cómo ordenes, jefe? Ok. Maldita sea. Comandante, ¿qué ven por ahí? Cambio. Tenemos bajas militares. Dos de los soldados desaparecidos. Dos de los soldados de choque. Parece que fueron interrogados. Es una tarnicería. Sí, de hecho están colgados de la espalda. Y si nos fijamos acá, miren. Parece que están las mismas huellas. ¿Ven? Que parecen de gallina. Y estas otras. Que parecen como de una pezuña. Bastante interesante. Atentos a los rastreadores de movimiento. ¿Qué demonios fue eso? John, ¿ves algo? Negativo. Sin rastro térmico. Bueno, según eso marcaba que estuviera como... Como por el techo, ¿no? Pero en el techo pues no hay nada. Vale. Pues pasemos a la siguiente a ver que nos encontramos. Ahí está. ¡Bronz! Yo no lo diría. Despejado. Los rayos. Ouch, 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 ouch. Ok. Me bajaron bastante los escudos ahorita. Banshees. Carajos, se pusieron pesados. Por ahí hay otro. ¿Dónde estás? Muere, gallina. Despejado. Y sigue disparando a Ford. Bueno. Por lo menos allá Jones está matando a los... A los Banshees. ¿Naves de descenso? Aquí Falcon, voy en camino. Vale, pues sí, las veo. ¡Tragadina! Llegan varios objetivos. ¡Ay, carajo! Me pillaron. Me pillaron, nos lanzaron una granada y me alcanzó a explotar. Oh, carajo. La primera muerte y ni siquiera nos hemos encontrado con un élite. Líder novo. Naves de descenso enemigas. Ok, no hay problema, no hay problema. Nos distra... Nos distrajimos un rato. No volver a pasar. Malditas Bronx, me voy a vengar. ¡Ay, carajo! ¡Auch! Es que se ponen pesados. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Es un difícil... Un poquito difícil apuntar. Me encantan las fiestas. Y... No sé... Creo que... Pues anteriormente estoy como muy acostumbrado a jugar a 60 fotogramas por segundo. Como el juego está limitado a 30, entonces como que me resulta un poco extraño. Me acostumbré demasiado a los 60. Pero pues bueno. Y sobre todo en juegos shooter que se nota mucho más. ¡Bien, bien! ¡Se me echó encima, eh! ¡Atención a los atacantes! ¡Bien, bien! ¡Ya está! ¡Contactos neutralizados! ¡Bien, bien! ¡Ya está! ¡Contactos! ¡Es el maldito Covenant! ¡Y un pedazo de nave! ¡Bien, bien! Este valle acaba de convertirse en una zona de fuego. ¡Bien! ¡Bien, hay que avisar a Holland! ¡Vea a la estación de Repetidores! ¡Bien, jefe! ¡Detecto más actividad al este! ¡Recibido, Jun! ¡Primero, sí o qué! Entonces vamos primero. ¡Arriba! ¡Yo los veo al frente! ¡Se atravesó un avestruz! ¡Ay! ¡Qué choconando se murió! ¡Uy! ¡Cuidado con eso aquí, Juniadora! ¡No, élites! ¡Oh, rayos! ¡Si no traje armas! ¡Esto que te puede dar más! ¡Vuelvo sobre los blancos! Ok, vamos a calmarnos. ¡Me estás escurrando! Muy bien, se murió. Pero se me acabó la pistola. Y eso está mal. Muy mal. ¡Cuidado! ¡Sólo estoy calentando! ¡Carajo! ¿Tú de dónde saliste? ¡Hoya! ¡Uy! ¡Aquí eres me bajó los escudos! ¡Rayos! ¡Qué cerca estuvo eso! Comandante, detecto más actividad hostil al noreste. Seis y yo los distrairemos desde tierra. Nos reuniremos con ustedes en la estación. ¡Nobus 3! ¡Solicito transporte aéreo! Ok. Explorar Valle Este. ¿Vale? Este también es el primer juego de Halo, si no estoy mal, que incluye como una especie de brújula o posicionamiento. Norte, noreste, sur, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Todos a bordo. Ahí, espérame, espérame, espérame un momento, que aquí estoy viendo esto. No me ha fijado. Ok. Ya estuvo. No se alejen, no se alejen del carro. Vámonos. Vámonos a dar un paseo por el valle. Los rebeldes no dejan quemaduras por plasma. Por supuesto que no. Solo el Covenant puede dejar a quemaduras por plasma. Ay, lo siento, avestruz. Lo siento. No se preocupa de esto demasiado. Maten a la gallina, disparen. ¿Quién? ¿Por dónde es? Ah, vale. Es por acá. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Líder Nobu, veo patrones térmicos en la estructura de adelante! Nos vemos. También nos vemos. ¡Ahí, grunts! Espérame, porque es que esa manera de disparar de Jorge como que me estresa un poquito. Porque dispara tres balas, se espera media hora y vuelve a disparar otras tres balas. Entonces es como que así no vamos a acabar nunca. ¡Nos atacan! ¿Qué rayos? Nos flanquean. Nos atacan y nos flanquean, que es lo peor. ¡Ahí! Parece que está despejado. Parece que está despejado. Seré el copiloto. Todos a bordo. Vamos, jefe. Moral, ¿va no? Ja, ja. Mi jefe, detecto más actividad al este. Habría que comprobarlo. Recibido tres. Vamos en camino. Muerte a la gallina. Eso. ¿Dónde está el otro que nos está disparando? ¿Ya lo mataron? Pues no sé. De pronto está aquí escondido. Y no, sí, ya lo mataron. Vamos, no quiero quedarme aquí atrapado. Ok, vámonos. Ahora sí. Veo que no le hago estrus. Ah, Jorge lo mató. Yo no lo atropellé porque quería dejarlo vivir y él sí lo mató. No me parece nada justo. Voy a atacar. Vale, enemigos. Vamos a limpiar esta zona. Rayos, rayos, que me pilla. Muere. Ja, ja, ja. Chugrund casi me pega su granada. Soy plasma. Jefe, tenemos una señal de emergencia. May Day 3, Charlie 6. ¿Me recibe alguien? Rayos, mueres. Hemos sido atacados por fuerzas del gobernante. El gobernante está en reach. Repito, el gobernante está en reach. Los soldados. Vámonos, Ace. Hay que encontrar el origen de la señal de emergencia. No quiero faltarle al respeto, pero no hay cosas más importantes que buscar que a descarriados. Nosotros no abandonamos a nadie. Si ves a esos soldados, avísame. Líder Nobu, están atacando a posibles fuerzas aliadas al sur de su posición. Cambio. Nos atacan. Repito, May Day, May Day 3, Charlie 6. El gobernante nos está atacando. Me han herido. No puedo mantener la posición. Hay que encontrar a esos soldados. Nave de descenso. Vale, ya veo la nave de descenso. Así que vamos hacia allá. Vale. Por lo menos ya encontramos a los soldados desaparecidos. ¿Qué rayos? ¿Este carro qué? Está como raro manejar este carrito. ¡Evacuación inmediata en disposición! Recibido, comandante. Llamaré al palco a Charlie 2. Hay que defender ese punto de evacuación. Se me acabó. No puede ser. Vale, por acá. Creo que hay suministros de armas. No estoy mal. Sí, señores. ¡Excelente! Vale. Por aquí hay otro gron. Está escondido. Líder Novo. Tengo contacto visual con naves de descenso Covenant. Transporte de evacuación. Maté la distancia. Defiende la posición. Despeja una zona de aterrizaje. Spartan. Cabo Travis, señor. Charlie 3. Es el Covenant. Lo sabemos, Cabo. Vamos a sacarlos de aquí. No. ¿En serio es el Covenant? Mira, no nos habíamos dado cuenta. Cuidado. Se acerca una nave de descenso enemiga. Vale. I just... Empecé a dispararme justo a mí. Muy bien. Me parece que maté articos. Au. Tenemos un élite. Vale. Se hace murió. Y un suicida. No. Maté el suicida. Maté el suicida. ¿Qué viene para acá? Maté el suicida. Eso. Ay, no. Esos élites blancos son un fastidio. Vale. Espéreme. Espéreme. ¿Por qué estoy sin escudos? Uy. Por poco. Por poco. ¡Rayos, rayos! Aquí, Juan. Vamos, Carter. No bloqueé esta armadura y tolea. ¿Qué rollos? ¿Qué rollos? Gracias por que nadie le dispara a la élite. Se murió la élite. Muy bien. ¿Todo despejado? ¿Todo despejado? Sí, señores. Estas armas geniales aquí, Juanita, ahora. Zona de aterrizaje despejada. Adelante con la evacuación. Afirmativo. Transporte en camino. Evacuar a estación de repetidores. Muy bien. Nos vamos. Ah, fue divertido. Double 2, informa. Estamos en la estación. La puerta está cerrada. Han soldado el mecanismo. ¿Puedes abrirla? Activaré la torcha y la cortaré. Tardaré un poco. Bien. Vamos hacia su posición. Vale. Muy bien. En este momento, Cat lo que está haciendo es intentar ingresar al centro de comunicaciones para reparar la antena o el repetidor para que vuelvan a restablecerse las comunicaciones en Ridge. En este momento, al parecer, no ha podido ingresar. Vamos a ir hacia allá, hacia donde está Cat para ayudarle porque ya como nos vamos a nuestro radar hay bastantes enemigos. Covenant allí. Esta es la primera vez que el Covenant aparece en Ridge. Así que por eso todos están como muy sorprendidos de que es el Covenant. Aterriza, piloto. Seis, se acabó el descanso. Tengo que ir a trabajar. Carter, que te pillo. Lo siento, Carter. Ven acá, Grant. Vamos pa' eso. ¿Tú qué miras? Vale. Oye. Todo lo despejado. ¿Cómo vamos, Cat? Me está llevando un poco más de lo esperado. Ya corté la dictadura. Contacto. Vale. Aquí hay municiones, ¿sabes? Ok, ahora dependemos de Cat. Vale, por acá yo vi... Ay, ¿quién es Grant detrás, Jorge? Vale. Por acá vi a un élite entrar acá. Creo que Carter ya lo mató. Lo dudo mucho. Ay, carajo, bajaron muchos. No, no, no. Yo mejor me devuelvo. Uy, suele ponerse cubierto. Eso es. Vale, veo bastante Grant entrar por el... por el flanco derecho. Cat, apresúrate. Yo casi no nos sirve. Han dicho todos adentro. Vamos, entren. Lo siento. Lo siento, John. Te dispare. Ah, y alcancé a matar al lifte. Y se salvó Grant. Ok. Equipo básico. ¿Y ahora qué? Ah, claro. El novato primero, ¿cierto? Pero está cerrada. Todo está muy oscuro y en silencio. Noble 6, registra el cuerpo. Sí, señora. Como mande. ¿Y el resto de tu unidad? Nos separamos. No creo que ellos... Por radio sonaba mal. Bien, Cabo. Bien, Cabo. Tranquilo. Tranquilo. Te conseguiremos un cirujano de campo. Mierda. Daño por plasma. Encontré algo. Me lo llevo, Seis. No es cosa tuya. Por aquí hay una viva. No es cosa tuya. Fuera. ¡Nie! ¡Meñen, Inen! ¡Nie! ¡Kajion Becken! Tranquilo. ¡Grabne! No vamos a hacerte daño. ¡Yo, Ine! Jorge, la tengo. Quédate quieta. ¡No, Ine! Soltaré. Meg, eat vanak. ¿Cuál es forzado? Cambio. ¡Nos atacan! ¡N, uno de los malos! ¡N, uno de los malos! Acaba de pasar un tanto. Permiso para perseguirlo. Negativo. Quédate en la entrada. Dos, ocúpate de ella. Cinco y seis. Dejen libre la salida. ¡Vale! Vale, ¿qué movido estuvo eso? Que vamos a dejar libre la salida. Con razón la chica no quería salir. ¡Oh, rayos! Tiene esas cosas. ¡Oh, no, 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 no! ¡Esperen, esperen! ¡Oh, rayos! No metí. Dispararon con eso de plasma y me quitaron todos los escudos. Ok, vale. Esto es la venganza. Me muerto dos veces en esta misión. ¡Oh, rayos! Vale, escudos. Escudos en cero. Adiós, Jackal. Por acá vamos a coger más municiones. Pese de irnos. Ok. Ok, voy a coger una de estas para hacerles la misma. Para quitarle los escudos a los élites. Ah, muy bien. Eso es, malditos. ¡Corran! Esa es una frase de un juego de Halo. ¿Saben de qué juego de Halo es? Si lo saben, comenten. Comenten. ¡Ah, rayos! Los veo. Y ese no se murió. Ese es Zell-O. Y con esa arma está pero recansón. ¿Creo que se murió? No. Ahora sí se murió. Vale. Vamos por el élite. Ok. ¡Rayos, rayos, rayos! No voy a meter esa granada. Ay, se murió. Se murió el de la espada pero falta el que bota esos bombazos. Vamos a ver si le puedo dar con la espada. ¡Ay, no más. Me κι más. Ay, la muerte. Estaba de su broker. Claro, como ordenen los señores. ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta del millón Si la pregunta es cuándo volverá a estar activa la estación Dos semanas como mínimo Es daño por plasma Los componentes principales están fritos Dos minutos es demasiado Por eso estoy conectando por tierra Para conseguir línea directa con el coronel Holland Me tapa la luz, comandante Averigua qué sabe ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? A Nevem Jorge Shara Shara Tu acento me suena ¿Sopron? Tengari ¿Amigo tuyo? Padre Shaina no Lo siento ¿Por qué lo harías? El grandote a veces olvida lo que es Acaba de perder a su padre Necesita tratamiento psiquiátrico No es la única No es la única Cállense los dos Ayúdala a levantarse El cuerpo se queda Gracias señor Señal ¿Qué pasa? Es irregular Pero funciona Me gusta Mejor no hay que tocar nada Para no cortocircuitar este sitio Apenas lo recibo ¿Cuál es su situación? Cambio Coronel Aquí Noble Uno No hay rebeldes El Covenant de Stenrich ¿Recibido? Repita Noble Uno ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo Es el plan de invierno Que Dios nos ayude Vale banda Hasta aquí termina esta misión Hasta aquí llega plan de invierno Básicamente hicimos lo que es el intro Que es Noble Actual Y la misión uno Que es plan de invierno Y hasta aquí vamos a dejar Muchas gracias por acompañarnos Espero se hayan entretenido un rato Se hayan desconectado un rato Del mundo real Recuerden que si les gustó Pueden dejar su like Pueden suscribirse Comentar lo que ustedes deseen Si tienen preguntas O comentar algo Que hayamos hecho en el juego ¿Qué tal les pareció? Si estamos jugando bien Si estamos jugando mal Si estoy muy no Etcétera, etcétera Lo que ustedes quieran También comenten Si desean que subimos Subamos rápido El siguiente capítulo Y pues así mismo Lo subiremos La siguiente misión Nuevamente Muchas gracias por acompañarnos Entonces nos veremos Hasta la próxima Hasta luego Que estén muy bien Feliz noche, día o tarde Chaos